Hay una unanimidad, las bancadas inclusive, la bancada nacionalista, que ha sido muy rigurosa en cuanto al apoyo y hoy se hacen llamar oposición. Ayer todos sus 44 diputados votaron a favor porque ven con buenos ojos este nuevo presupuesto que está reformado exclusivamente para desarrollar nuestro país. Un presupuesto que viene a beneficiar al pueblo hondureño, específicamente en temas de salud, educación y seguridad. Vemos con buenos ojos esta propuesta que nos da la ministra de finanzas después de un consenso con todo el gabinete de gobierno y claro a la cabeza de la presidenta Xi Mara Castro. Nosotros creemos rotundamente que este presupuesto va a venir a aliviar y a desarrollar el país que es lo que todos los hondureños necesitamos. Bueno, hay un incremento específico en materia a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Educación. En materia energética también hay un alza y hay una rebaja considerable en las secretarías de Estado. Se absorbieron algunas secretarías, había sobrepoblación y algunas secretarías que tenían duplicidad de funciones, por lo tanto también lo vemos con buenos ojos y lo aplaudimos. El sector salud tiene garantizado todo el personal de primera línea a la entrega de sus acuerdos. Esa es la orden que dio la presidenta Xi Mara y es la orden que el ministro José Manuel Mateo ha dado. Se le va a respetar el acuerdo a todo el personal de primera línea. Por lo tanto, no hay nada que temer en ese punto. Sin embargo, era importante, era prioridad apostar a la materia electoral. No es posible que nosotros sigamos trabajando los procesos electorales meses antes de las fechas de elecciones. Estamos empezando el proceso electoral desde hoy. A través del Congreso Nacional se abrió un presupuesto grande, pero es necesario, recordemos que está pendiente la reestructuración de todo el proceso electoral, el voto electrónico, todo el sistema digital que es necesario para poder dar un proceso electoral que de verdad sea transparente. ¿Cuál es el objetivo entonces de este incremento del Congreso Nacional Electoral? Porque genera mucha suficacia. Bueno, el objetivo es justamente eso. El pueblo hondureño está mal acostumbrado por una clase política tradicional que nos ha hecho daño a estar pendiente de los procesos electorales meses antes de las elecciones. Nosotros lo estamos haciendo en el año que no se conoce como año electoral. ¿Por qué? Es necesario tocar el tema de los famosos cuadernillos, la inflación de los votos, el tratar de que no sea en la misma fecha la elección de los diputados, de los alcaldes y del presidente, porque esto se presta para mucha corrupción, aparte del desgaste que tienen las personas que están cuidando los votos, que no sería necesario si tuviéramos procesos transparentes a través de la tecnología, de tener a gente desvelándose, contando votos toda una madrugada, y esos votos al final no son respetados porque hay manipulación. Si no es en las mesas, es a través de los aparatos digitales. Por lo tanto, nosotros estamos apostando a la modernización del sistema electoral para garantizar procesos democráticos transparentes. Bueno, sí hay un drenaje de los fondos públicos de la administración que pasó. Nosotros estamos conscientes de que era necesario solicitar préstamos y aprobar préstamos para poder salir de esta crisis financiera. Sí hay un compromiso de la presidenta Xiomara Castro de generar empleo, de generar atracción a la inversión extranjera, para poder salir del subdesarrollo en que vivimos y poder cumplir con las deudas que tenemos a nivel internacional. La ministra de Finanzas, que no está en tela de juicio de su capacidad ni su idoneidad para el cargo, dio una clase magistral ayer de cómo salir del endeudamiento sumado al doctor Hugo Noé Pino. Yo no tengo el dato exacto, que es lo que usted me está preguntando. Sin embargo, sí podemos revisar con todo el gusto la participación de la ministra de Finanzas ayer, que fue magistral y, repito, reforzada por el doctor Hugo Noé Pino, que nadie puede negar de sus conocimientos en el área económica. Gracias. 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 Gracias.